Entraron a robar un salón de belleza en Filadelfia. Uno es aparentemente gay y el otro es gay for pay. O sea, es gay cuando le pagan y cuando no le pagan es heterosexual. Pero el problema no es que se dediquen al porno, el problema es que se dedicaban en sus ratos libres, que eran muchos entre película y película, entre set y set, a robar. ¿Y no solo les gustaba la...? ¿Pero robaban qué coches? No, robaban establecimientos, dinero, se metieron a robar un salón de belleza. ¡Ay no, ya! Sí, se robaron hasta los... Uno se robaba los tubos y el otro agarraba el dinero. A nosotros no les gustaba la uña, sino les gustaba la uña. Pero ya están, ya están, ya los agarraron a los femenitos. Y entonces ahora están en la cárcel, ¿qué? Ya están en la cárcel... ¿Pintando uñas? No, no hay cárcel gay en la cárcel nada más. ¿No están pintando uñitos de así? No, están pintando barrotes. Vamos a una pausa y rezamos con mucho más aquí en Obtunino. Esa es la historia de la música. Es una historia verdadera. A ver, a ver, hablando de pornografía, Alejandra Ley... Yo me niego a dejar el tema atrás. El tema no se puede dejar atrás. ¿Qué pasa con la pornografía? Les voy a platicar que ahora, bueno, todos sabemos que la pornografía es una industria bastante prolífera y, bueno... Redituable. Redituable y es bastante virgen en nuestro paisaje. Bueno, pero el caso es que Luz Romano, que es un director de una empresa de comunicación a través de internet, o sea que no se dedicaba absolutamente a nada que tuviera que ver con la pornografía, en unas vacaciones en Sudáfrica descubrió unos audiolibros en iTunes eróticos y entonces poco a poco fue surgiendo la idea de por qué no tener un poco de atención para hacer mercado para el entretenimiento para adultos y a los ciegos, dirigido especialmente para los ciegos. ¿Por qué? Porque evidentemente las películas porno a los ciegos, pues es como que puro ah, ah, y ya saben el pianito tiquití, o sea, realmente no les hace como mucha emoción. ¿Y ahora? Se le ocurrió hacer unos pequeños audiolibros que duraban poco tiempo, se vendían bien pero no fue nada exitoso, entonces pensó hacerlo más grande. Comenzó con este negocio que son obras que se graban en vivo, las graban en un estudio en Londres, con actores que están, obviamente no están sentaditos, actúan así dinámicamente el asunto, están vestidos pero están, ya sabes, en lo que se llama comúnmente tener la relación, entonces van grabando en vivo y es como un audio mucho más real y a los ciegos les ha llamado mucho la atención y de hecho hay comunidades enteras de ciegos intelectuales y de todo que están felices porque generalmente a la gente discapacitada se les cuarta mucho esa expresión en torno al sexo porque como que la gente no se imagina que no les llama la atención este tipo de cosas y este hombre se está haciendo millonario, haciendo porno para ciegos con audio. Oye, y que van a poner como ley que ahora en el porno heterosexual, que en el porno gay sí es obligatorio el uso del condón, que ahora se usa el condón. Lo que pasa es que en Estados Unidos ha habido muchos casos muy fuertes de contagio de VIH entre actores y actrices de pornografía heterosexual y en las películas hetero generalmente no se usa que los actores se pongan el condón, pero ahora va a ser obligatorio para evitar estos contagios y además para educar a la gente. Dicen los de la industria que a los heterosexuales no les gusta ver los condones, pero pues tampoco te gusta ver a tu vecino de al lado morir, se decida, ¿no? Y por lo que pagan no creo que merezca la pena morir. Oigan, pues el programa de hoy, un programa en vivo, un programa diario tiene sus cosas, somos seres humanos, todo cambia constantemente y el día de hoy me da mucha tristeza porque nos abandona Mauricio Barcelata del programa de Nocturninos, a quien queremos muchísimo, con quien vivimos cosas muy padres a lo largo de este tiempo y te agradecemos muchísimo el que haya estado trabajando con nosotros. Mauricio Barcelata, te queremos mucho. Un aplauso para nosotros. Gracias a todos y bueno, gracias antes que nada a la gente que se merece de alguna manera una explicación y todo es muy sencillo, a grandes rasgos. Pues vinimos a ver qué día regresaba María José Suárez, que ya tuvimos a nuestro hijo y demás, ya él está por cumplir los dos meses, que eran los que se habían pactado de entrada, que ella tenía que estar fuera del programa. Sin embargo, después de haberle hablado con el productor y no haber quedado en alguna fecha fija, se vino a hablar, vino a hablar ella, yo nada más hice un acto de presencia, con el director de aquí el canal, con Pablo González y parece ser que hubo ahí un problema no con el director, sino con el productor. ¿Hubo un malentendido? Un problema, un malentendido y un asunto de egos en donde él se sintió pisado de alguna manera, como que no se le respetó la parte de ese productor y nos fuimos o se fue ella directamente con el director, entonces... Ella también sintió su ego pisado, ¿no? Le dijo, nos dijo más bien el director que efectivamente que en un mes ella regresaba al programa, que le daba un mes para que el niño ya tuviera los tres meses y estuviera mucho más tranquilo. Se aceptó y perfecto, quedamos en un perfecto acuerdo. Sin embargo, al salir, hace aproximadamente una hora saliendo de la junta, me informa a mí el productor que se había sentido muy ofendido de que ella hubiera hablado con el director y que por esa razón la tenía que correr del programa y pues a mí no me queda... Se había perdido un poco la confianza con eso. No me queda ninguna otra solución más que apoyarla y decir, ¿sabes qué? Tienes toda la razón, tú viniste a solucionar un asunto, se te solucionó, pero si la van a correr, yo tomo la decisión de irme con ella porque sinceramente yo en lo personal, esto es muy a manera personal, siento que si en algún momento a ella se le hace algo, probablemente me lo hagan a mí también, entonces por mi propia decisión creo que me tengo que ir, quedarme con ella y darle la mano como lo voy a hacer toda la vida. Ok, por otro lado también, un aplauso a Mauricio Bargelata. Por otro lado también, la parte de la producción es que la producción tiene que tomar decisiones que sean a favor del programa, a favor de la buena convivencia de los compañeros y a favor de que el programa siga teniendo el éxito y el impacto que tiene hasta ahora. Entonces también la producción toma su decisión y su decisión es que bueno, si se va a Mauricio Bargelata porque María José Suárez ya no va a estar en el programa, el programa tiene que seguir con nosotros y con un nuevo nocturnino que lo conocerán próximamente. Y bueno, así es el mundo de la televisión, aquí hablamos con la verdad, estamos contando en todas las empresas, puede haber desacuerdos, donde hay dos personas puede haber un desacuerdo, es una decisión corporativa, una decisión de la empresa que bueno, quería exactamente que Mauricio Bargelata continuara en Nocturninos, que no continuara María José Suárez. Concretamente el productor, porque directamente el director nos dijo que sí había que seguir. O sea, ahí sí, bueno, no entraremos en directos. ¿En quién confían y quién manda? ¿Quién es el productor? Yo es mi decisión. ¿No? ¿Quién inventó Nocturninos? Entonces bueno, tú tomas tu decisión, el productor yo lo apoyo totalmente y sigo con él trabajando porque nos ha llevado a un muy, muy alto nivel con el programa de Nocturninos. Y gracias desde la compañía MBS porque me han tratado de maravilla y eso sí lo debo decir, excelente me han tratado aquí. Y el productor también en lo personal, ¿eh? Que te queremos. Gracias, te queremos. Te queremos, Carlos Huerta, y seguiremos con Nocturninos, Bargelata. Gracias. Gracias a ustedes. Adiós. ¡Bravo!